Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos a la inauguración de la exposición final de curso de todos los trabajos realizados en los talleres de artes plásticas Daniel de Campos, este ciclo. Y bueno, pues agradecer a todos los alumnos el trabajo realizado durante todo el año, agradecerles su participación en todas las actividades que hemos propuesto el equipo de profesores y sobre todo agradecer también el trabajo al equipo de profesoras María José y Lourdes. Y por mí nada más, animaros a participar el año que viene y os esperamos a todos allí. Muchas gracias. Buenas tardes. Advertir la vida mientras se vive, alcanzar a abilumbrar su implacable grandeza, disfrutar del tiempo y de las personas que lo habitan, celebrar la vida y el sueño de vivir, eso es el arte. Esta es la definición de arte que a mediados del pasado siglo publicó el reconocido historiador francés René Ouïg. En ella se nos muestra el verdadero espíritu con el que nacieron estos talleres allá por el año 1987. Este año, evidentemente, celebramos su 30 aniversario. Y ese espíritu permanece en todos los que han estado y están en sus clases, ya sean profesores, profesoras, alumnos y alumnas. El arte da al hombre la experiencia de plasmar en un lienzo, en un papel o en un bloque de piedra las cosas como deberían de ser, no como son. El arte es ser guardián de nuestros pensamientos, de nuestra psicología, de nuestra forma de ver la vida, de mostrarnos como somos y no como nos ven. El arte, en definitiva, es la plasmación de nuestra libertad frente a las imposiciones de una sociedad que a veces nos dirige hacia donde no queremos ir. El arte es un descanso de nuestra monotonía diaria, es la energía, es la alegría de nuestra experiencia, es la afirmación de nosotros mismos. Es decir, esto es posible. Y eso es lo que debéis pensar todos cuando llegasteis por primera vez a nuestros talleres y os enfrentasteis ante un lizo en blanco o una limpia lámina de papel. Pero la formación que recibís a través de los profesores y profesoras, junto a vuestro esfuerzo y trabajo, hace posible que los valores que lleváis dentro, o esos sueños de los que hablaba al principio, afloren y nos mostréis vuestros sentimientos y formas de conservir la existencia y la belleza que todo obra de arte encierra en sí misma. Todo esto ha sido posible gracias al tesón y al amor al arte a Valdepeñas que sentían dos personas hace ahora 30 años. Me estoy refiriendo a nuestro alcalde desaparecido, don Esteban López Vega, y a nuestro hijo adoptivo y fundador de los talleres, Daniel de Campos, que en otoño, por cierto, nos va a ofrecer una exposición en el Museo Municipal. Todo esto se convirtió, Daniel, se convirtió en el alma de los talleres, sin importarle el tiempo ni la dedicación diaria, y que ahora ha hecho que estos talleres sean referentes de nuestra programación cultural. La exposición que hoy inauguramos es el homenaje que desde la Concejalía de Cultura queremos hacer a todos y todas como reconocimiento a vuestro esfuerzo y a vuestro trabajo, pero sobre todo a la ilusión de todo un curso y que nos permitís poder disfrutar hoy en esta exposición. Gracias por vuestra aportación para que Valdepeñas siga siendo reconocida, no solo por sus vinos, sino también por la importancia que damos todos a la actividad y la expresión artística. Este año, con motivo de su 30 aniversario, se han programado diferentes actividades para conmemorar este aniversario, como por ejemplo un taller de pintura japonesa, un taller de marmolados, apuntes del natural, de azulejería, y también el pasado 13 de junio quisimos sacar los talleres a la calle y en la plaza estuvieron desarrollando diferentes trabajos para que los valdepeñeros y valdepeñeras vieran el esfuerzo y el trabajo que se hace durante las clases. También se pudo disfrutar durante varios días de una masterclass que impartió, con motivo, vuelvo a insistir, del 30 aniversario que impartió Daniel de Campos y que todos y todas pudieron disfrutar de su sabiduría. Quiero hacer una mención y un agradecimiento especial a los niños y a niñas que han participado en el taller infantil. Contemplar sus obras nos llena de optimismo y energía, y su colorido y espontaneidad nos sumerge en un mundo mágico e idílico, donde no hay lugar a limitaciones o convenciones sociales. Este año han culminado la obra que se inició hace dos años en el parking del antiguo Correos y que en ella podemos disfrutar y sonreír con la forma de visualizar de Valdepeñas, o la forma de visualizar que tienen de nuestra ciudad. Gracias a David Alexandro, Carmen Rosero, Claudia Pines, Nayara Moreno, Paula López, Sara Jurado, Carlos y Lorena García, María García, Raquel y Calor de la Dueña, Lara Castellanos, Eduardo Casado, Marta y Claudia Aguilar, que este año han sido los artistas que han terminado esos murales en el parking de Correos y que ya, como he dicho anteriormente, se iniciaron hace dos años. Y, evidentemente, no me quiero olvidar del esfuerzo, de la ilusión, del trabajo que han desarrollado tres personas que están aquí detrás de mí, que no han querido ponerse aquí, pero yo he tenido que ejercer un poquito de jefe para decirle que se pongan aquí, porque son también auténticas protagonistas, que son las profesoras que han estado este curso, con este 30 aniversario, impartiendo los talleres de Artes Plásticas, como son Alicia, Lourdes y María José. Gracias a ellas por ese esfuerzo, por esa ilusión y por todo el buen hacer y el buen saber que han impartido a todos los alumnos y alumnas que han participado en estos talleres. Y gracias a todos y todas porque la ambición de formación y de conocimiento que habéis tenido no tiene límites y por comprender que el proceso de búsqueda de valores y de aprendizaje no acaba nunca, sino que va a durar toda la vida. Y, sobre todo, porque habéis comprendido lo que es el arte, que es lo que he dicho anteriormente, es posible. Muchísimas gracias, daros a todos y todas las que estáis aquí a la inauguración, por venir a la inauguración y declarar inaugurada la exposición del 30 aniversario de los talleres de Artes Plásticas Daniel de Campos. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos